El pleno de constitución de la octava legislatura tiene su imagen más fuera que dentro, varios cientos de indignados del 15M están esperando a que salgan, los parlamentarios han cortado calles, coreado consignas, una mujer ha sido detenida, los ánimos están muy crispados desde primera hora de la mañana, Carmen Moreno, ¿cómo están ahora las cosas? Pues ahora está peor que nunca, en estos momentos la policía ya ha remitido contra la gente, hay heridos, una mujer una brecha en la cabeza, varios detenidos y aquí está muy, muy, muy crispado el ambiente, de hecho han acercado las vallas más cerca de ellos para alejar y ampliar el perímetro que tenían aquí instalado de las puertas del Escox, porque también a esta hora están saliendo ya consellers y diputados, por ejemplo, Sonia Castero, están saliendo todos por aquí, lo están viendo desde lejos, porque en estos momentos está la policía a punto de volver a sacar las porras y empezar a desalojar aquí a las puertas del Escox, a todos los indignados que se encuentran desde primera hora de esta mañana aquí. Gracias, Carmen.